Hola youtubers yo soy Alfredo Mata esta vez con una terrible noticia y es que el actor argentino Fernando del Solar se encuentra desahuciado de cáncer, parece ser que la enfermedad se ha extendido por todo su cuerpo, él tenía cáncer de pulmón y se le pasó de uno a otro y bueno actualmente ya se encuentra en casa de sus padres en Cuernavaca, Morelos, el cáncer es una enfermedad que se ha estado llevando a muchas personas en estos últimos 50 años, muchas personas libran la batalla contra el cáncer a raíz de quimioterapia, radioterapia es un procedimiento sumamente complejo, desgastante tanto para la persona que lo padece como para los familiares, también se encuentra en las mismas condiciones el cantante Joan Sebastián quien tiene cáncer en la sangre, también hace algunos meses falleció la actriz Lorena Rojas y cabe resaltar aquí que los tratamientos son sumamente costosos y en México no cualquiera los puede detener, ni siquiera el gobierno te apoya para ello. Bueno pues esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les mando un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.